Espero que alguien esté escuchando esto, si es el caso significa que estás aislado, sin ningún tipo de vida social y apenas sobreviviendo, no tanto por la cuarentena sino porque más bien eres un otaku, así que donde quiera que me estés escuchando, seguramente estás escondido, agazapado, únicamente esperando que los animes de estreno de la temporada de Primavera 2020 hagan más llevadera tu vida, si a eso llamas vida, así que aquí está la previa de temporada Primavera 2020. Segunda temporada de Kaguya-sama wa Kokura Setai, una producción que en su primera temporada tuvo algo de atención y se sumó al club de los animes que se vuelven populares porque en su opening o ending ponen una pintoresca secuencia de baile. Tercera temporada de Yahari Oren o Seishu Love Comedy wa Machigateiru, no vi las primeras dos pero parece que hay muchos otakus emocionados con que esta producción continúe, lo que necesariamente tampoco significa que me he perdido de mucho. Tower of God, un anime en el que el protagonista debe entrar a una misteriosa torre para salvar a su amiga y completar una serie de misiones con la promesa de haber cumplido sus deseos. Básicamente es Dungeon Crawler de Animation. Segunda temporada de Fruits Baskets porque es primavera y no pueden faltar las chicas lindas y los husbandos. Quinta temporada de... ¿Pero qué? ¿Quién no se había acabado Shokugeki no Soma? Pues aparentemente no. El estudio no está dispuesto a dejar morir esta saga y han sacado una quinta temporada. Según los fans de esta franquicia no es más que un arco de relleno que no aporta para nada a la historia. B.N.A. Brand New Animal. ¿Qué? ¿Ya vamos a tener uno de estos en cada temporada? Un anime con una propuesta entre Blade Runner y Beastars. ¿Quién sabe si Studio Trigger puede ofrecer algo bueno? Pero por lo pronto con tanto furro vamos encomendándonos a San Shrek. ¡Pinches furros! Yesterday Wu Utate Uno de esos Slides of Life que se esfuerzan demasiado en ser alternativos y lo más seguro es que terminará siendo tremendamente aburrido. Kaku Shigoto La historia de un mangaka erótico que trata de esconderle a su inocente hija el hecho de que se gana la vida dibujando monas chinas a gatosas suculentas y pecaminosas. ¿Qué? ¿A poco hay de otras? Kleipnir nos propone las aventuras de Kagaya Suichi, un chico normal el cual descubre que tiene el poder de... ¿Convertirse en furro con todo y botarga? ¡Aaah! ¿Por qué me persigue la desgracia? Segunda temporada del Cabeza de Revolver Si no viste la segunda temporada, ¡ey! Estás encerrado en tu casa y no tienes muchas cosas que ver, así que dale una oportunidad. Apare Ranman Un ingeniero y un samurái se aventuran en un rally a través de los Estados Unidos con la esperanza de ganar el premio y salir de sus problemas. ¿Qué es esto, una comedia de los años 70's? Fugou Keiji Balance Unlimited ¿Ya se fijaron que cada temporada hay un anime de detectives en la que los protagonistas son una pareja de chicos atractivos, intensos y de sexualidad ambigua? ¡Ah, claro! Y no olvidemos que les encanta mirarse furiosamente a los ojos. Segunda temporada de Tsugu Tsugu Momo Siguiente Yashin-chan Dropkick Segunda temporada de las lolis monstruo waifus No me la van a creer, pero esta cosa tuvo un relativo éxito, por lo que la segunda temporada era de esperarse. Claro, pueden cancelarse los Juegos Olímpicos, pero ¿cómo no van a sacar la segunda temporada de las lolis monstruo waifu? Prioridades, señores, prioridades. Tamayomi Anime de chicas lindas jugando al béisbol, mientras se miran furiosamente a los ojos. En estas circunstancias solo hay algo que se puede decir. Rico Digimon Adventure Nuevo anime de Digimon, el cual tendrá una historia nueva centrada en Tai y Agumon. Solo esperemos que esté mejor narrada que ese bodrio de Digimon Tree. Arte Anime de corte histórico sobre una chica que en la Europa del Renacimiento quiere llegar a ser una gran artista. Y ya saben que de tu arte a mi arte, pues mejor vamos a ver otra cosa. Siguiente Houkagu Tenbou Nishi Como cada temporada tenemos un anime de chicas lindas aficionadas a algo, y en este caso le toca a la pesca. Lo cual si lo pensamos un poco ya se estaban tardando, ya que la pesca es un hobby muy popular en Japón. Shironeko Project Zero Chronicle El acostumbrado y casi tradicional anime basado en un juego de celular. Siguiente Namiyo Kitekure La historia de una chica la cual luego de una noche de copas es reclutada para trabajar en una estación de radio con resultados sexuales. Bueno no, pero no sé de qué otra forma podría funcionar esto. Listeners En un mundo post apocalíptico la humanidad lucha por sobrevivir con la ayuda de unos mechas y sus pilotos llamados Prayers. Un chico conoce a una Prayer la cual tiene complejo de idol y que con su música buscará motivar y salvar a la humanidad. Y no, no es macros pueden creerlo. Kitsutsuki Tanteidokoro Otro anime de detectives hermosos Galtu Kyuryu Historia de una chica cool que se hace amiga de un dinosaurio y viven aventuras juntos. Oh rayos, esto me trae recuerdos de eras muy lejanas. Continúa la saga de drama militar histórico con la tercera temporada de Kingdom. Siguiente Shin Sakura Taisen The Animation Spin-off de la saga de mechas Sakura Wars. Ya saben, chicas lindas y mechas en una versión alternativa del Japón de principios de siglo. Si te gusta esta franquicia no te lo vas a querer perder. Segunda temporada de Major porque ya saben que estos animes de deporte se hacen eternos. Segunda temporada de Seven Seeds. No vi la primera temporada así que no sé qué chiste poner aquí. Siguiente Y en su sección, ¿qué hace este hentai aquí? Pues aquí está. El anime Golden Choice de medianoche de la temporada. Un romance ardiente en el salón de belleza entre estilista y aprendiz. Para no hacérselas muy larga, lo resumiremos con una escena de la película No te metas con Sohan. Y ahora para ustedes que están en cuarentena y que les gustaría estar en cualquier otra parte, menos en su horrible, nefasta y gedeón de habitación. Su siempre gustada, amada e idolatrada sección. El mundo mágico de los mundos mágicos. Porque sí, en esta temporada también hay un montón de isekais. Segunda temporada de La Loli, amante de los libros. Siguiente Ya por el nombre ridículamente largo sabemos que es un isekai. Una chica de la nobleza recuerda que en su vida anterior era una otaku gamer y que reencarnó en su típico juego de citas con temática de fantasía. Ahora usará sus conocimientos del juego para tratar de obtener el mejor escenario o final. Nada nuevo por aquí, continuemos. Ochinante Un joven asalariado despierta misteriosamente en un mundo de fantasía dentro del cuerpo de un niño de la nobleza. Además tiene el rotísimo y poco común poder de poseer y manipular la magia. O sea, otro isekai genérico. Siguiente Princess Connect Redive Un joven asalariado despierta misteriosamente en un mundo de fantasía siendo un aventurero y el único varón en un gremio de waifus. Algo me dice que ya tenemos al princeso de la temporada. Bungo 2 Alchemist Shinpan no Agurama Un grupo de chicos lindos son enviados a una especie de mundo literario donde convergen grandes historias de la literatura y sus autores. La sinopsis no lo dice, pero aparte de estar todos buenotes, los protagonistas deben tener algún tipo de poder super roto. Chacho Battle no Jikai Desu En un mundo de fantasía, los héroes son invocados, pero en esta ocasión el protagonista tiene uno de los poderes más rotos que existen. El poder de ser el jefazo de la vidaza y tiene el poder de gestionar la vida y el entrenamiento de los héroes. Y sí, sé lo que están pensando. El gestionar y tener el control total sobre un grupo lleno de waifus solo puede terminar de una forma. Nueva temporada de Sword Art Online. Ya no tengo la menor idea de qué etapa, sección o arco estamos viendo. Esta producción está más seccionada que los estudios del Brian. Aquí termina la previa temporada de animes Primavera 2020. Muy probablemente notaste que esta temporada tiene menos producciones que las temporadas promedio. Esto debido a que muchos animes se pospusieron por los problemas laborales y sociales que trajeron las medidas contra el coronavirus. La temporada está tan raquítica que no tengo idea de qué me voy a ver. Sin embargo estén atentos para el video de primeras impresiones. Digo, algo tiene que salir. Por lo pronto quédense en sus casas, limiten el contacto y mantengan la calma. Ya saben eso a lo que ustedes otakus llaman vida. Les ha hablado el Jerry y esta es mi vida bajo el puente. ¡Gracias! ¡Gracias!